Banda La Ejecutiva trae para ti Por si me extrañas Por si me extrañas, aquí está mis besos Que están esperando ansiosos tu regreso Música nueva, nuevo track, lanzamiento exclusivo Zabs Grupero y La Gorda Magazine Presentan a Banda La Ejecutiva Con su más reciente sencillo Por si me extrañas Por si me extrañas, aquí está mis besos Que están esperando ansiosos tu regreso Es música nueva Y ya puedes pedirla en todas las estaciones de radio Zabs Grupero y La Gorda Magazine Siempre con las mejores exclusivas